¿Quién es usted? ¿Quién es quien? No hables que te van a escuchar Apúrense ¿Saben que la ley me permite disparar si encuentro criminales en mi casa? Usted no va a hacer nada porque el único criminal acá es usted Mirá la voz a la Santita El tarado del novio que le es fiel y ella apretando con otro Alguien va a tener que avivarlo, ¿no? Los sábados a las 21 Los uruguayos nos encontramos para vernos a cara o cruz En el 4, el gran canal Presentan Ecosoft y McDonald's